Temblad felices ante el increíble poder de los gemelos pájaros. ¡Oh! Tengo paja que lo habéis hecho fenomenal. 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 Bueno. Hemos estado visitando los lugares de interés de la isla LOL. De la isla de mi culo. Bonitos culos. Hay mucho que ver. Mucho que ver. ¿Tenéis la isla de ver las cuevas de mi culo, los Jotos? ¡Sí! En la décima dimensión no tenemos nada tan jodo como los Jotos con sus vivos cocoslas complicadas pejas. Vamos, casi parece que estuvieran masturbados. ¡Ah, caramba! ¡Ay, carajos! Bueno, me habéis tentado. Pero nuestro dispositivo reversis de cerveza está emborrachando esta dimensión y creando el peor de todos los borrachos. Disfrutamos con la cerveza. ¡Qué pesado! ¿Te gustan los juegos? Está bien, juguemos a Fornito. ¡Hasta luego, pelejos! ¿Ya es hora de coger? ¿Mamación? Sí. ¡Ante ti se yergue una genital! Ahora tu vida está más excitante. Por supuesto, es lo yo, Tinko Laiyaki. Observa. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!